Hola que tal amigos, soy Isidro de la materia de teoría de control digital y nuestro proyecto es el sector de luz solar. La aplicación que tiene en el ámbito laboral es la generación de energía eléctrica respecto a los paneles solares. Nuestro sistema de control se basa en mover el panel solar debido a la trayectoria del sol. Yo voy a explicar la parte biórica del diseñador del solar. Como podemos ver en el siguiente diagrama, el sistema de control se basa en el proceso de que hay una entrada, que es el valor de referencia y en esta parte se produce lo que es el control de dicha variable para tener una salida que señala esta variable que es controlada. Los elementos son un comparador, una unidad de control, una unidad de conexión, el proceso o la planta que es la variable que estamos controlando y una unidad de medición. La unidad de medición es la realimentación del sistema la cual genera una señal que se compara con el valor de referencia produciendo una señal de error. Esa señal de error alegrada a la unidad de control, esta decide que hacer con esta señal y manda a la unidad de conexión los valores que se tienen que corregir para eliminar este error. Este error se envía al proceso y de esta manera se controla esta variable sin tener esa salida. Y como podemos ver, el sistema se reinventa nuevamente para ir corrigiendo ese error. Ahora les explicaré como fue el resultado del sistema. En la parte de atrás tenemos el valor de referencia que fue tomado que sería la luz que actaba por el solo. En este caso nosotros la simulamos con una lámpara de celular. Es una comparación con una resistencia fina y como aquí la tenemos fuera en sitio de 10 kilómetros. La unidad que fue de medición tomamos unos EDD para comparar estas dos señales. En la parte de control usamos un ártir, en la parte de conexión un PID y la planta, que fue la variedad que estuvimos encontrando, pues tuvo la posición medial de ese tipo de motores para obtener la señal de salida. Bien, aquí tenemos el proyecto de salida. Ya veíamos, aquí tenemos un protoboard, la unidad de control y corrección que sería el Arduino. La planta, que son dos servomotores. Y los cinco puntos que mostraba de medición son estas LDR, fotoresistencias que tenemos aquí. Estas están conectadas independientemente y van a la entrada A0, A1, A2, A3 y A4 del Arduino, que sería nuestra señal de referencia. Y nuestra variable controlada, las tuvimos con las variables de control de los 0. ¿Qué es el proyecto? Bueno, el funcionamiento de nuestro proyecto. Aquí tenemos un arreglo de cinco fotoresistencias. Cada una de ellas está conectada con una resistencia de 10kΩ en una configuración de división de voltaje. Aquí se obtiene una señal analógica, la cual es enviada al Arduino. Posteriormente se obtiene una señal de control, la cual sirve para el racionamiento de los dos servomotores. Uno de ellos tiene un movimiento horizontal de 0 a 180 grados, y el otro servomotor en posición vertical de 0 a 180 grados. Eso es para que el panel pueda tener un movimiento con respecto a la posición del sol. Ahora en resultados de evidencias podemos observar la interfaz en LatView, donde el servo 1 inicialmente está orientado en 90 grados y el servo 2 de manera similar, de acuerdo a la posición del panel. Aquí podemos hacer una simulación con una lámpara para corroborar que el seguidor sí responde a los servos sensores. observamos el cambio de orientación. bueno amigos eso es todo, espero les haya gustado nuestro vídeo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!